Buenos Días Buenos Días Y esto es obviamente que hemos visto como han venido diferentes cambios en lo que es la regulación hacia ellos Pero que mejor que un experto en la materia nos lo explique Mi estimado Rubén, buenos días y bienvenido, un gusto que estés por acá Buenos días a los televidentes de la revista, buenos días Nicaragua Le damos infinitamente la gracia a Dios por estar en el canal 12 en otro hogar Así es, obviamente la ARN te dejó calentito para que hable del tema, ¿verdad? Sí, hace que le calentó el chispero ahí como dicen las luces Hace unos años, bueno no hace unos años, ya hace buen tiempo Lo que son las caponeras En muchos lugares había bastante quejas Había bastante, habían sugerencias Porque se hablaba de que no existía una legalidad del transporte de ellos Porque nadie los controlaba, nadie los regía Porque no existía alguien que estuviera midiendo si cumplían con todos los requisitos Porque los conductores son menores de edad Que no están ni en edad de poder, obviamente, tener una licencia Para poder conducir cualquier tipo de vehículo liviano En fin, habían muchísimas quejas Pero hemos visto que desde el año pasado El Ministerio de Transporte e Infraestructura Hablaban acerca del poder llevar un control Por muchas situaciones Desde evitar los robos Desde saber quién es el que conduce Desde que estén en un buen estado mecánico Por el montón de accidentes que se daban también Y la cantidad de caponeras Y quién les dice dónde se pueden ubicar Y para qué están hoy Yo me acuerdo que antes decían Solo son de tal cuadra en adelante No pueden andar ni en vías principales Ni en avenidas Ahora no Hablarnos de esto, por favor ¿Cómo va? Mira, este problema surge con la idea De mejorar, digamos, en parte el servicio selectivo De la ciudad capital y en las cabeceras departamentales Surge con la idea también de organizar A los jóvenes que están en riesgo O sea, que andan en problemas sociales Surge la idea Está muy bien La aplaudimos nosotros en su momento también Pero también surge un problema Que se ha dado una anarquía Se dio en el momento ¿Cuál fue la anarquía De los señores de las caponeras? El concesionario, uno Y el cadete, otro ¿En qué consiste el cadete? Rubén Arriola, un ejemplo Joani Y el camarógrafo Son dueños de varias caponeras Y organizamos el grupo Y buscamos conductores de caponeras Correcto Estos conductores de las caponeras En la mayoría son menores de edad Que van de los 16 a los 18 Máximo hasta los 20 años Hay algunos cuantos ya adultos Inclusive ya son responsables Y padres y madres Porque también anda jovencita Manejando las caponeras El problema del medio y del asunto Es que no No guardaban sus territorios Se salían Incluso hubo un tiempo Que se peleaban entre sí Entre caponeras de un barrio Con las caponeras del otro barrio Porque invadían Ellos decían el corredor Entró en este proceso De reorganización De las caponeras Los sindicatos Del cual no les compete Pero ellos Deberían organizar El grupo de caponeros De cada barrio De cada distrito De la ciudad capital Y entregarle el paquete A quien por ley 40 municipios Ley 524 Le corresponde Intragma Y el MTI En conjunto Con nuestras autoridades policiales De la Policía Nacional De Tránsito Comenzaron A comienzos del año Con unas capacitaciones De relaciones humanas Sobre conocimiento De la ley de tránsito El porte y aspecto De las conductores De las caponeras Y también En un futuro No muy lejano En el transcurso De enero a marzo El mejoramiento O la reposición De los vehículos Los siete puntos Nosotros estuvimos De acuerdo Y los seguimos Aplaudiendo Y creemos Que se deben De aplicar Porque de esta manera Era una demanda De la ciudadanía O del usuario Con relación A este transporte Selectivo Yo no estoy En contra Que lo organice Sindicato Fulano De tal Sindicato Parencejo Sino Que el paquete Ya organizado Se debe entregar A las autoridades Competentes A las que corresponde Como sucede En los departamentos En las cabeceras Departamentales O en los municipios A los jefes De operaciones De las alcaldías Les toca Ver este rubro Del transporte Selectivo Interno Y de ahí A nivel Interdepartamental O municipal A la ley 524 El MTI Por medio De la dirección General De transporte Terrestre Se hablaba también El hecho De las condiciones Que muchos Andaban sin placa Que no tenían Un seguro El cual cubriera Cualquier tipo De incidente O situación En la cual Se hubieran involucrado Y esto creaba Bastante temor Vos has mencionado Algo muy importante El hecho Del porte de aspecto El hecho también De las condiciones Técnicas del vehículo Pero obviamente El también cumplir Con estas normativas Esto se da No se da Que está Con las capacitaciones Que les han dado A los señores conductores Y a los concesionarios Porque hay que ver Claro que hay concesionarios De estos De estos tramos De trabajo Ellos tenían que estar En condiciones Óptimas físicamente Inclusive Les refrescaron Porque yo estuve Oyendo La ley de tránsito Sobre conocimiento De la ley de tránsito Y de relaciones humanas Valga la redundancia Pero que ha pasado Hemos visto Muchos accidentes Después de Marzo Y antes de marzo Que se siguen dando Hay un irrespeto Por parte De los cadetes Sobre La seguridad Que le deben de dar A sus Usuarios El mejoramiento El mejoramiento De las unidades No es que Me lo mejoraron Le pusieron un tubo Como baranda No Ellos hablaron De reposición De vehículos Vehículos apropiados Para este rubro Este Incluso De financiamiento A como sucede Con las unidades De buses De Managua Y ahora Departamentales Que el Estado Ha estado financiando Las unidades Nuevas En la ciudad Capital Y ahora Se ha extendido A los departamentos Donde se da un servicio Lo mismo debe de ser Con los señores De las caponeras Sacar de circulación Estos vehículos Modificados Porque es Exposición De personas Al peligro No Preta las condiciones Físicas Para andar Sobre recargado Porque también Hemos visto Que lo ocupan Hasta como Acarreo comercial Internamente De un barrio A otro Ya no se pelean Por los tramos Sino que cruzan De un lado A otro Y cobran ¿Por qué se da esto? Porque se está sembrando Una anarquía Queriendo O no queriendo Hacerlo Pero se está haciendo Una anarquía Con este servicio ¿Quién los controla? Por ley La ley La ley 40 Municipios Es IRTRAGMA El lente regulador En Managua ¿Y en el uso Técnico y real ¿Quién los controla? Debe de ser Digamos Organizado Por medio Del MTI Y la Policía Nacional De Tránsito Que debe de velar La Policía Nacional De Tránsito En cada entrada De barrio Estacionar Las caponeras Y que no salgan A las arterias Principales De la Ciudad Capital Porque ahí Hay un conjunto De trabajo Agarrado de la mano Tanto Vuelvo a repetir Intranma Policía Nacional Mi estimado Rubén Este es un tema Muy amplio Y te dejo hablar Oíste Para que no digas Entonces Te desarrollaste ahí Porque conocimos bastante Ya sabemos Que hay un proceso En el cual está buscando Cómo erradicar Cualquier tipo de anarquía En este aspecto De este transporte Selectivo Hablando de Caponera ¿Cómo se pueden contactar Nuestros amigos clientes Si quieren conocer Un poquito más acerca de él Y más si han tenido Algunas adversidades En este tipo De transporte selectivo Y han pasado situaciones En las cuales Se han visto perjudicados ¿Cómo se pueden contactar Se pueden contactar Al 86807551 Y también me pueden visitar Donde fue la fábrica Rolter Ocho cuadras al agua Una y media abajo En el barrio Mitilalugo Distrito 4 Y me pueden inscribir Al correo Ernesto Arriola 310 Arroba gmail.com Y el correo De la oficina Gestor consumidor Arroba gmail.com Ahí estamos A las órdenes Para todos Atenderlo Con Profesionalismo Y tecnicismo Y estamos atendiendo Repito Desde las 8 Hasta las 5 De la tarde De lunes A viernes Y el sábado Previa cita Excelente Entonces Mite Morro Muchas gracias ¿Viste? Sí Gracias por estar aquí Que también nos informé Y nos mantengaba Al tanto de estos temas Que son de importante Valor para la población Nos vamos a la pausa Venimos con más invitados Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni